Música Siempre de pura pienso En tu promesa que dejaste atrás Ataba un sentimiento En una mira sin poder gritar Música Será nuevo en mi cielo Música Para todo me hace más fuerte No puedo abrirte de canciones A ver un nuevo en el cielo A ver si no podemos caer Música Música Será nuevo en mi cielo Música 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 Música